El honor de Noticias Columbia, vean ustedes, el maestro Carlos Mejía Godoy. Maestro, qué gusto saludarlo aquí en Columbia a esta hora y saber que, bueno, nos está visitando y con dolor de saber que usted dejó su patria, que dejó Nicaragua. Nicaragua que está llorando y desangrándose. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Gracias. Yo estaba en Nicaragua desde que empezaron estos sucesos de lo que llamamos la Revolución de Abril, de los autoconvocados, de un grupo de muchachos universitarios que se lanzaron a las calles con una audacia ejemplar y rompieron el silencio. Ese silencio, lo quiero decir de corazón, del cual yo me sentía cómplice. Porque siendo yo cantor, no me atrevía a salir a la calle con mi acordeón, como tantas veces lo hice en los tiempos de Somoza y cuando mi pueblo me necesitó. Pero estos muchachos nos quitaron, hay una frase que dice, nos quitaron todo que hasta nos quitaron el miedo. Y entonces con ese parámetro, con esa actitud generosa y maravillosa de nuestros jóvenes, nosotros salimos a las calles, igual que ellos, a protestar por esta infamia, por esta masacre, que no se vio ni en la época de Somoza. En la época de Somoza hubo dos o tres situaciones y la cantidad de muertos fueron siempre, estamos hablando no de enfrentamientos guerrieros, sino de manifestaciones populares. No hubo nunca más de cuatro, cinco o diez muertos. Ni en francotiradores. Ni en francotiradores. Ni enfrentar a unos pobres muchachos con ondas, con piedras, con rifles de alto poder, con fútiles de mira telescopia, desde el estadio Denis Martínez, que lleva el nombre de uno de nuestros héroes deportivos, han instalado francotiradores para perseguir a todos los que se mueven en ese sector. En fin, que yo, un día de tantos, conmovido hasta las lágrimas por el cinismo de Daniel Ortega, de proclamarles de una tribuna que ellos son defensores de la paz, que los violentos son otros, mientras están mandando a masacrar a unos jóvenes universitarios que están repudiados en una iglesia, con sacerdotes, con periodistas extrañeros, barrieron esa iglesia y murieron dos muchachos que hirieron a varios. Maestro, es que además, supongo yo que después de una carta que incluso en Noticias Colombia estuvimos leyendo al aire, en la que usted le dice a Ortega, ya no mate más, se nota el desgarro suyo por alguien que usted conoció, combatió con él, es decir, estuvo con él. Y le dije una cosa que es muy importante, que yo tenía una comunicación con su padre muy fluida, su padre que era un patriota nicaragüense, Daniel Ortega se habla igual, se amaba. Entonces yo iba de novio a buscar a mi chavala a un lugar donde él siempre estaba sentado. Y una noche le dije, cuénteme, don Daniel, ¿cómo es esa historia que yo no termino de entender de que Tacho Somoza, el hijo, que luego fue presidente y parte de la dinastía, personalmente torturó a Adolfo Baez Boni? Cuénteme lo que usted sabe, Carlos me dice, de buena fuente te puedo decir que Somoza personalmente fue a abejar y a torturar a Baez Boni, que había sido capitán de la guardia de Somoza. Entonces se enseñó tanto en él que tomó un yatagán y le partió la cara. Entonces Baez Boni, dicho por don Daniel, le escupió la camisa blanca y le dijo, Tacho, esa sangre te va a perseguir hasta el último día de tu vida. No tenía necesidad de ampliar lo que le estaba diciendo yo, como diciéndole entre líneas que no la sangre de un patriota, la sangre de miles de nicaragüenses, porque hay miles de heridos y más de 350 personas excesionadas, que esa sangre la va a perseguir a él. ¿A Nicaragua la hemos dejado sola? Digo, ¿estamos en plural en el mundo? No, 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 no podemos quejarnos por falta de solidaridad. La presencia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y de la OEA han sido muy importantes para proyectar ante el mundo los videos que ellos dicen que son montaje al estilo Hollywood, montaje de alta tecnología para hacer aparato al gobierno de Nicaragua como agresor y que eso no existe. Y son hordas de policías encapuchados con armas letales que las pueden ver en todos los close-ups disparando contra la población así. Mataron a un niño de 18 meses. Su padre iba huyendo de los disparos y asesinaron al niño. Y ¿saben cuál fue? El parte médico de un hospital del gobierno murió a efecto de un suicidio. Ah, caramba. O sea, esto es una cosa kafkiana. Totalmente. Y usted, maestro Carlos Mejía Godoy. Entonces yo después de esa carta, por recomendaciones de los derechos humanos, me dijeron, Carlos, tu vida está en peligro. O te escondes y vivís una vida clandestina o te vas fuera del país. Entonces yo aproveché venirme lo antes posible para que no me pusieran trabas porque ha habido otros ciudadanos que han querido escapar de este infierno y no los han dejado. Los han echado presos en el aeropuerto como al líder campesino que encabeza la lucha contra el famoso canal cuyos derechos fueron concedidos a un chino del otro lado del mundo. Y a usted le dijeron, váyase mejor, por su seguridad. Por su seguridad. He dejado a mis hijos en Nicaragua. No han podido salir. Uno de ellos está por llegar. Y yo le he dicho al gobierno, no me importa mi vida porque yo ya cumplí 75 años y he disfrutado del éxito y he disfrutado del amor de mi pueblo. Pero no me tocan a ningún hijo. No me tocan a ningún hijo porque eso no se los va a perdonar, Dios. Y eso ha calado mucho en el ánimo de la gente. Y aquí estamos, pues, dando la batalla por la dignidad de Nicaragua. ¿Cuántas veces ha llorado Carlos Mejía Godoy por todo esto? Uy, yo soy muy llorón, soy muy sensible. No lo dudes, un artista. Hace menos de dos horas apareció en el internet el rostro de una muchacha linda con un pañuelo azul y blanco, que son los colores de la patria, diciendo lo siguiente. Yo estoy condenada a muerte porque soy enferma de cáncer linfático. Tengo que estar constantemente poniéndome oxígeno, tengo que estar con un tratamiento, y sé que está en riesgo mi vida, pero tengo la suficiente energía para salir a la calle. Y estoy luchando. Y lo único que les pido a las fieras, que no me toquen a mi madre, porque todos los días llegan a buscar a la muchacha, y todos los días golpean a la madre para que diga dónde está. La chavala está escondida. Entonces me dice, búsquenme y mátenme, pero no me toquen a mi madre. Se llama la comandante Masha. Masha, yo lo escribo con ese H. Y el rostro de esta muchacha, lleno de una transparencia y de un vigor infinito, me ha hecho llorar. Y he dicho, sí, es importante llorar, pero hay que convertir las lágrimas en lucha permanente para la libertad de mi pueblo. Está en su casa, maestro, bienvenido. Muchas gracias. Un abrazo para todo el pueblo costarricense, que desde los tiempos remotos, desde la guerra nacional con Itumora, con Juan Santamaría, estuvieron hombro a hombro por la dignidad de Nicaragua. Maestro, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Que esté muy bien. Amén. Amén. Amén.